Bueno, Doc, ¿cómo está? Bien, Karina, un placer, como siempre. Buenos días, gracias, como siempre, por acompañarnos. Doctor, y justamente, pues, hablar del empacho. Hoy estaba conversando con nuestra mamita invitada y sí le sucede, pues, que en las fiestas en Navidad, ya empezamos desde previos a la Navidad, que ya empieza a haber más abundancia en cuanto a la comida. Claro, porque ya desde hace unas semanas ya todo el mundo llevaba panetones a la casa, etc., en la Navidad pasado, bueno, y sí, en las fiestas... Y aparte hay un como desorden alimenticio, no solamente de los adultos, sino también de los niños, porque las mamás estamos a mil que, ya come esto, bueno, sí, ¿qué quieres? ¿Una galletita? ¿Quieres un queque? Y creemos que ese es el alimento ideal y nos olvidamos que estamos de repente haciéndole daño, pues, ¿no? Porque no están acostumbrados a esto. Así es, hay que tener mucho cuidado porque muchos de los alimentos de este tipo de cosas que se acostumbra comer en Navidad, me refiero más sobre todo a los más dulces, a los queques, a los panetones, etc. Sí, las galletas. Así es. A veces tienen una... Nosotros le llamamos cargos molar. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen demasiada concentración de azúcar y fácilmente pueden causar náuseas, vómitos, malestar, se les inflaba la barriguita y en ocasiones inclusive se les puede aflojar el estómago. A pesar que estamos en un mes que ya calienta la temperatura, estamos como que tomando el chocolate, no es solamente la fiesta de la Navidad, sino ya queda ahí y se sigue y se sigue, al menos en mi casa se sigue y se sigue tomando el chocolate. Hasta la baja de Reyes. Hasta que los chicos dicen, mamá, ya no quiero más. Claro, pero eso, por ejemplo, tiene un gran contenido de grasa, tiene bastante azúcar. Y los niños fácilmente sufren del famoso empacho o lo que se denomina para nosotros transgresión alimentaria, que quiere decir que comieron en exceso, sobre todo alimentos cuya digestión es difícil. ¿Qué hacer, doctor? ¿Qué hacer como para controlarlo? Porque de verdad que es un poquito difícil porque es el mes en el que también reciben regalos y no necesariamente es un juguete, a veces es una cajita de dulces, galletas y los niños no se miden, pues, ¿no? No se miden y no son de comer uno y ya los voy a guardar para después. No, se come en la caja completa el mismo día. Hasta el último hasta que se acabe. Hasta el último hasta que se acabó. Y no tienes cómo a veces controlarlo, justamente por lo que digo que nuestros tiempos están todavía a mil. Así es, sin tratar de justificar a las mamás, porque de todas formas a los papás hay que cuidar un poquito, hay que prevenir que no haya este exceso de ingesta de estos alimentos difíciles, de estas golosinas a veces. Es cierto que cuando ya ocurrió, lo mejor es comenzar a ofrecer líquidos claros a los niños. Las infusiones, sobre todo en los niños que ya tienen más de seis meses o los mayores de un año, es mucho más fácil que puedan ingerir ese tipo de líquidos, anís, manzanilla, y que comiencen a tomar ese líquido para ayudarlos a la digestión. Exacto. En realidad, más que darles algún medicamento, es ofrecerles más cantidad de líquido para que el tubo digestivo tenga un poquito más de líquido y pueda funcionar mejor. Claro. Y si apareció náuseas o vómitos, siempre recurrir a las sales de hidratación oral, a los sueritos orales. Importante siempre tener en casa. Hay que tenerlos. Y en estas fechas siempre hay que tenerlos. Y esto, ofrecerles, como siempre les hemos dicho, cucharadita por cucharadita. A mí me encanta hacer mención de uno que usted me dijo, y lo voy a decir. No me gusta ser publiciana, pero sí es bueno tenerlo porque lo tienes concentrado, el Hidrax. Así es. Porque tiene unos sabores realmente buenísimos de manzana que son, los reciben muy bien. Ustedes lo preparan, siempre tienen, se van de viaje donde sea, siempre tengan esa botellita porque ustedes mismos la van a preparar en el momento indicado y dársela por gotitas, por cucharitas, ¿no? Esto, cucharita por cucharita para que no vomiten. Porque el peligro en el empacho son las náuseas, los vómitos y luego la deshidratación. Y entonces cuando el niño vomita, luego tiene sed y entonces cuando uno le ofrece un líquido, lo toma con mucha avidez, con mucha rapidez. Claro, con un desespero. Pero el estomadito que ya está un poco inflamado, que a veces están con un poquito de gastritis, fácilmente pueden vomitar. La clave para que eso no ocurra es ofrecerles pequeños volúmenes. Y los pequeños volúmenes significa cucharadita por cucharadita. A pesar que el niño quiera seguir tomando, le damos cucharadita por cucharadita y eso nos asegura que le quita las náuseas, que aprovecha el líquido y por lo tanto el problema queda resuelto. Así es. Bueno, ahí lo tienen. Como siempre este tema no podemos dejar de tocarlo. Así lo hayamos tocado año tras año. Tenemos ocho años en el programa y ocho años y ocho veces que lo hemos tocado porque es necesario, porque siempre hay papás nuevos, hay hogares nuevos con niños y que no saben cómo reaccionar. Así que esperamos haberlos ayudado. Mi doc, ¡feliz año! ¡Feliz año! Que todo sea éxito, que va a ser así para todos. Le deseamos lo mejor. Usted sabe que lo queremos muchísimo. De verdad que a todos los doctores que nos han acompañado año tras año, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga, que los siga iluminando y gracias por estar aquí siempre ayudando a todas las familias ahí en sus hogares.